de la UABC. Mire, usted recordará la subasta de terrenos de la UABC, pues no ha tenido una reacción favorable en algunos sectores de la población, la mayoría de ellos incluso, sobre todo en funcionarios también de la próxima administración estatal. Además, cabe señalar que es ilegal vender estas propiedades, es lo que han señalado, y buscarían frenar su venta con la participación incluso del Congreso local. Pero bueno, más detalles de esta información los tenemos con mi compañero David Flores. David, buenas tardes, platícanos adelante, gracias. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos a todos allá en el estudio en esta tarde de martes, al igual que a todo nuestro público de las noticias. Actualmente nos encontramos desde la explanada de vicerrectoría de la UABC, y es que como le informamos la semana pasada en los espacios de las noticias, la UABC se mantiene subastando ocho terrenos, tanto en el municipio de Tijuana como en la ciudad de Mexical, y cinco de estos terrenos, incluyendo una vivienda, están aquí mismo en la capital del estado. Pues ante esta noticia ya obtuvimos respuesta de algunos actores políticos que se han mostrado en contra de esta decisión por parte de la UABC. Platicamos con el futuro secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, que entrará en funciones a partir del primero de noviembre, que nos señaló que esta venta de terrenos es ilegal, incluso para el patronato de la UABC. Hay que mencionar que el próximo jueves, 3 de octubre, hay sesión del Congreso, en la cual ya se le dio instrucción a los diputados de Morena por parte del gobernador electo Jaime Bonilla, que presenten una iniciativa que puede impedir la venta de estos terrenos, ya que se incurriría en un delito. Ante esto, pues como les comento, tuvimos la oportunidad de entrevistar al futuro secretario general de gobierno, quien ya nos explicó más a detalle, pues a continuación escuchemos parte de esta entrevista que le hicimos vía telefónica. Lo que no estamos de acuerdo en la estrategia que propone este grupo de notables, cinco empresarios notables del Estado, quienes proponen vender el patrimonio de la universidad para tratar de encontrar más recursos, pensamos que esa no es la forma ni el mecanismo, que lo hacen primero de manera ilegal, porque el patronato no tiene atribuciones para realizar actos de dominio sobre el patrimonio de la universidad. Y bueno, ya escuchamos ahí las palabras del futuro funcionario estatal, como pueden observar a mi espalda, se encuentra colocado este deudómetro en la explanada de vicerrectoría, el cual ya fue actualizado desde el viernes 27 de septiembre con la cantidad de mil quinientos noventa y siete millones de pesos que adeuda el gobierno del Estado, y pues esa es la razón por la cual la UABC decidió vender estos terrenos. Hay que puntualizar que de acuerdo a las palabras del futuro secretario general, también se estaría buscando que el Congreso del Estado apunte un contralor que esté verificando las finanzas de la Universidad Autónoma de Baja California. Según esto, como ocurre en otras entidades del país, esta información la estaremos verificando. Un dato interesante que también nos comentaba el futuro funcionario es que no se está tomando en cuenta la palabra de los estudiantes y él pues sugirió que se dé una plática con los estudiantes o que se informe de cierta manera a los estudiantes para que estén enterados de esta situación y pues que ellos puedan comunicar si están de acuerdo o no con la venta de terrenos que en un futuro pues pudiera servir para otros inmuebles de la universidad. Esta es la información hasta el momento compañeros, regresamos con ustedes hasta el estudio.